Hacemos la presentación de Julio El Cachi Cuellar, esquina roja. Julio El Cachi Cuellar, categoría pesados, combate patado a seis rasgos. Hacemos la presentación de Julio El Cachi Cuellar, esquina azul, Iván El Ojo, en la categoría pesados, pelea patada a seis rasgos de tres por uno. Gracias. Gracias. ¡Fuerzo! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Arribe ahí! ¡Arribe ahí! ¡Arribe ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Boxeadores al centro El jugador de este combate por knockout técnico al segundo round, 57 segundos, esquina roja, Julio Elcachi Cuella.